Cualquiera que nos conozca un poco y tú nos conoces, Antonio, sabe que eso no es así. Iñigo y Pablo se conocen de hace mucho tiempo y además Iñigo es una persona que admira profundamente a Pablo y por eso siempre ha estado a su lado como el número dos. Querer desprender de las diferencias que por otra parte para nosotros son siempre normales en Podemos, el debate democrático, la transparencia, querer desprender de eso, que hay una fractura, es no conocernos y no entender además que nosotros estamos en política para hacer una propuesta firme y una apuesta decidida por cambiar las cosas y que eso ahora se traduce en la posibilidad de acordar un gobierno a la valenciana con el Partido Socialista y que ahí no hay en absoluto ninguna fractura, todo lo contrario, es lo que concreta el motivo por el que nacimos y estamos muy orgullosos de ser tan firmes y tan propositivos con esa posibilidad de alcanzar el gobierno de progreso con el Partido Socialista. Sí, pero crisis territorial hay, yo creo que por la información que tenemos no hay ahora mismo una guerra por el poder ni por la posición de Podemos respecto a la investidura de Pedro Sánchez entre Pablo Iglesias y Arrejón, que podrían tener además sensibilidades diferentes también, es decir, como las ha habido en el Partido Socialista y en el Partido Volar, pero si hay una crisis territorial clara, es decir, en algunas comunidades autónomas, en Galicia hay alguien que no quiere el acuerdo con las mareas, evidentemente la Dirección Nacional sí quiere el acuerdo con las mareas, pero por ejemplo en Madrid, 10 dimisiones en una semana es una crisis muy seria para Podemos Madrid. Pero si es que cuando una formación política asume que la política es precisamente el arte, la gestión de las diferencias, la gestión del conflicto, cuando hay compañeros que tienen diferencias, para nosotros es habitual que esas diferencias en primer lugar se expresen y en segundo lugar, si se asumen o se concretan en una dimisión, en un paso atrás por parte de esos compañeros, para nosotros es perfectamente legítimo y además es normal, algunas veces se convierte en noticia, otras veces no se convierte en noticia, pero en todo caso para nosotros forma parte del debate democrático normal y luego por otra parte la Dirección de Madrid sigue siendo tal, ha sido elegida por la ciudadanía en un proceso que les legitima para seguir trabajando y cuentan con el respaldo del conjunto de Podemos para seguir haciéndolo porque son la dirección que ha sido elegida, es decir, que para nosotros el debate es normal aunque algunas veces salga en prensa y otras veces no y creemos que además eso es bueno, eso es un componente de feminización de la política que es vivir la diferencia desde la normalidad y gestionar las diferencias de forma democrática y que creemos que es algo que nos honra y que nos hace muy grandes como proyecto político. ¿Cree que el Partido Socialista está detrás de la amplificación de esas presuntas diferencias, distancias entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias? No tengo constancia, no lo sé. Íñigo Errejón ha dicho esta mañana, acusa al aparato del PSOE de dirigir una ofensiva contra Podemos. Lo que sí tengo claro es que nosotros estamos suponiendo una China en el zapato para los planes de las élites, para los planes de aquel grupo de poder que quiere mandar sin presentarse a las elecciones. No he sido yo, sino algunas viejas guardias del Partido Socialista las que han dicho muy a las claras que Podemos en el gobierno no y que antes gran coalición con el Partido Popular que gobernar con los de Podemos. Incluso a veces de forma un poco despectiva. Sé que suponemos una China en el zapato para los planes de las élites porque nosotros queremos que sus beneficios aminoren un poco para poder redistribuirlos y para poder combatir la desigualdad y combatir la situación de emergencia social que vive nuestro país. Y por eso sí creo que algunos han podido pensar que sembrar la duda de la división en Podemos era una buena forma, un buen mecanismo para debilitarnos. Pero nosotros llevamos dos años en esto ya, somos nuevos pero no somos ya tan ingenuos y estamos muy curtidos y sabemos que a nosotros esto no nos va a dividir. Esto no nos va a hacer, sobre todo, quitar ni un ápice de firmeza en nuestra propuesta de un gobierno de coalición porque es una oportunidad histórica que nuestro país no puede desaprovechar aunque a algunos poderes fácticos y a algunas élites no les guste del todo. Es que el Partido Socialista o una parte del Partido Socialista podría querer vernos débiles o vernos dudar en ese empeño por hacer un gobierno a la valenciana, por hacer un gobierno de progreso. Y ya les digo, no vamos a cejar en ese empeño. Si alguien cree que intentando sembrar la duda de la división en Podemos nos va a hacer más débiles o nos va a hacer cambiar de opinión sobre lo que necesita este país, es, insisto, que no nos conocen absoluto. Me alegra saber que por parte del señor Pedro Sánchez hay una negativa a estar detrás de esa magnificación de las noticias que están apareciendo los últimos días y me alegra que comparta con nosotros que hay que sentarse a negociar. Lo que les pido es que concreten, por favor, el día y hora de esa negociación y de paso, si es posible, que abandonen ese acuerdo regresivo con Ciudadanos que de hacerse posible en un gobierno solo lo sería con el Partido Popular y traería mucho sufrimiento que ya la mayoría de la población en nuestro país ha dicho que no lo quiere y que basta y que hay que traer un gobierno diferente. Solo una cosa más, le pido un titular, sector anticapitalista dicen de Podemos que dicen, bueno, que hay que romper ya con el PSOE y prepararse para las elecciones. ¿Lo comparte? En absoluto. Yo creo que nosotros tenemos que intentar hasta el último momento la posibilidad de ese gobierno a la valenciana. Creo que señalan una cosa que no deja de ser verdad y que hemos dicho muchas veces a los diferentes medios de comunicación y que comparte, yo creo, todo el mundo. Y es que el Partido Socialista está equivocado si sigue en esa senda de pacto con Ciudadanos y que nosotros en ningún caso, en eso creo que tienen también razón, en ningún caso podemos entrar y avalar o abstenernos a apoyar un gobierno eventual del Partido Socialista con Ciudadanos porque sería un gobierno, primero, que no dan los números si no entra el Partido Popular y segundo, con unas propuestas muy regresivas. En eso tienen razón. Y nosotros a partir de ahí, precisamente por eso, le insistimos tanto al Partido Socialista en que abandone el pacto con Ciudadanos y se siente a negociar el gobierno a la valenciana.